El primero y último presidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev considera que Estados Unidos y Rusia se encuentran actualmente viviendo una nueva guerra fría que podría calentarse hasta provocar un conflicto bélico. Estados Unidos ha arrastrado ya a Rusia a una nueva guerra fría y es probable que se arriesgue más hasta provocar un verdadero conflicto armado, consideró el expresidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev citado por la agencia Interfax. Estados Unidos, ya nos ha metido en una nueva guerra fría tratando de poner en práctica su idea principal de triunfalismo. ¿Y dónde nos llevará? Por desgracia, ya no puedo decir firmemente que la guerra fría no vaya a convertirse en caliente. Me temo que podrían arriesgarse, declaró Gorbachev. Al mismo tiempo, el ex político recordó que Estados Unidos y la Unión Europea tienen problemas internos. Algunos países de Europa viven bien, pero otros ya no tanto. Además, hay una excesiva dependencia de Estados Unidos en Europa, incluso en Alemania, aseguró Gorbachev.